Guzmán Rodríguez sigue siendo jugador de Boston River y todo esto es gracias a los ineptos que están en Peñarol, si no fuese por el jugador esto ya se hubiese terminado, hasta Racing y Argentino Junior lo quieren, paga lo que tengas que pagar y que no te pase lo mismo que con Luciano Rodríguez.